En plena faena se encuentran los trabajos del Ministerio de Obras Públicas de Pavimentación Básica del Camino Lomo-Moscoso en Palmilla. Así lo constató en terreno el Ceremi de Obras Públicas, quien resaltó la importancia de esta obra que mejorará el acceso de una de las principales rutas del centro de la comuna. Esto nos hiciste que estamos haciendo el inicio de la obra ya bastante avanzada en el sector Lomo-Moscoso, aquí en Palmilla. Estamos dando cumplimiento a una reunión que tuvimos con el Ministro, la Alcaldesa, el Diputado Espejo y el Senador Letelier y nos comprometimos con este pavimento y aquí está haciéndose realidad. Yo creo que aproximadamente unos 60 días más ya va a estar concretado el pavimento y dando una respuesta concreta a la comunidad tal como ellos nos pidieron, ¿no es cierto? Y cumpliendo el compromiso de la Presidenta de HLA de llegar a los sectores más desposeídos, ¿no es cierto? Y cumpliendo sobre todo con la palabra de los que ellos nos han solicitado. Este trabajo beneficiará directamente a cerca de 160 familias palmillanas que por muchos años esperaron este mejoramiento vial. También en Palmilla, pero en el sector de Cantarrana, se encuentran bastante avanzadas las obras del principal acceso, por lo que sus habitantes ya han podido disfrutar de las primeras comodidades. Es totalmente radical porque antes era pura tierra, en el tiempo en viernes se hacían hoyos, en el verano se hacían calaminas con vehículos y ahora por lo menos 90% de la diferencia. Lo que es un 10% que es la falta de la carpeta que aún puede tirar, que creo que en septiembre, octubre la tierra. ¿Usted hace cuánto tiempo que vive por acá? Como 6 años. Entonces me imagino que ese tiempo igual fue... Sí, no, horrible. En el tiempo de verano los arbolitos la sufrían porque lleno de polvo, en invierno el barro, entonces... Es súper complicado para todos los vecinos de acá. Todos tenemos sus vehículos, se echan a perder más rápido, el mismo barro, la tierra los ensucian, el motor y todo. ¿Súper? Sí, no, ahora aquí va bien. Muy bueno, muy bueno. Estamos en el sector Cantarrana, en Palmilla. Aquí son 1.100 metros de pavimentación. Esto es un trabajo hecho por administración directa, lo hicieron gente nuestra. Está en la primera etapa, falta el impregnado, después la pintura, la señalética y va a quedar un camino como corresponde, y cumpliendo nuevamente el compromiso que habíamos hecho con los vecinos. En total serán cerca de 3 kilómetros de caminos que darán una nueva cara a la comuna, entregando conectividad y desarrollo a una gran cantidad de habitantes de la provincia de Colchau.